¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Control Z de Netflix? La serie mexicana Control Z ya estrenó su tercera temporada cargada de misterios por resolver y una de las despedidas más dolorosas de la ficción de Netflix. Aunque las parejas que se han formado dentro de la pantalla tienen mucha química, la verdad es que fuera de cámaras tienen una vida amorosa diferente. Por eso te mostramos quiénes son pareja en la vida real del elenco de Control Z. Spoiler alert, dos actores de la serie si son novios realmente. ¿Sabes quiénes son? Número 1. Ana Valeria Becerril. La actriz que interpreta a Sophie en Control Z mantiene un romance desde hace algunos meses con Leo Deluglio, actor de la serie quien mató a Sarah. Las estrellas de la plataforma confirmaron su romance en diciembre de 2021 con un post lleno de amor en su cuenta de Instagram. Número 2. Jankel Esteban y Macarena García. Raúl y Natalia de Control Z son mucho más que amigos fuera de la ficción, pues los actores que los interpretan son pareja en la vida real. Ya tienen casi tres años juntos y durante todo este tiempo no han dudado en aparecer juntos en eventos y redes sociales. Número 3. Michael Ronda. El actor que le da vida a Javier Williams en la serie es un romántico empedernido, pues no duda en demostrarle amor a su novia Karen Flores. La actriz recientemente apareció en la telenovela Corazón Guerrero, donde interpretó a Emma. Número 4. Luis Curiel. El tímido Luis en la serie no se parece en nada al actor que lo interpreta, ya que en la vida real, Curiel tiene un romance de cuatro años con Valentina Busurro. Número 5. Pierre Luis. El actor que interpreta a Felipe en la serie y que además mantiene un romance con Jerry, en la vida real también tiene pareja. Se trata de Paulette Hernández, quien ha participado en películas como El cumple de la abuela, A ti te quería contar y Perdida.